¿Dónde, dónde orgullosa, y hasta el cielo se levanta? ¿Y a dónde se halla la imagen de tu canta? ¿Dónde, dónde orgullosa, y hasta el cielo se levanta? ¿Dónde, dónde orgullosa, y hasta el cielo se levanta? ¿Dónde, dónde orgullosa, y hasta el cielo se levanta? ¿Dónde, dónde orgullosa, y hasta el cielo se levanta? ¿Dónde, dónde orgullosa, y hasta el cielo se levanta? ¿Dónde, dónde orgullosa, y hasta el cielo se levanta? ¿Dónde, dónde orgullosa, y hasta el cielo se levanta? ¿Dónde, dónde orgullosa, y hasta el cielo se levanta? ¿Dónde, dónde orgullosa, y hasta el cielo se levanta? ¿Dónde, dónde orgullosa, y hasta el cielo se levanta? ¿Dónde, dónde orgullosa, y hasta el cielo se levanta? ¿Dónde, dónde orgullosa, y hasta el cielo se levanta? ¿Dónde orgullosa, y hasta el cielo se levanta? ¿Dónde orgullosa, y hasta el cielo se levanta? Esa que yo, que yo miro, parece que me voy a llorar, es el vino rojo, de la jugada roja en el colegio. Esa que yo, que yo miro, parece que me voy a llorar, es el vino rojo, de la jugada roja en el colegio. Esa que yo, que yo miro, parece que me voy a llorar, es el vino roja en el colegio. Esa que yo, que yo miro, parece que me voy a llorar, es el vino roja en el colegio. Esa que yo, que yo miro. Parece que me voy a llorar, es el vino roja en el colegio. 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 Con un sobrante y gozo, en que la gracia se doy. Y al remadero precioso, la gracia se lo reanendo. Es aquello que yo soy, para ser yo y no sonar. Con un sobrante y gozo, en que la gracia se doy. Y al remadero precioso, la gracia se lo reanendo. Es aquello que yo oigo, para ser yo y no sonar. Es el martillo sagrado, de la cruz de roca en el sol. Con un sobrante y gozo, en que la gracia se doy. Y al remadero precioso, la gracia se lo reanendo. Y al remadero precioso, la gracia se lo reanendo. Con un sobrante y gozo, la gracia se lo reanendo. Y al remadero precioso, la gracia se lo reanendo. Y al remadero precioso, la gracia se lo reanendo. Y al remadero precioso, la gracia se lo reanendo. Y al remadero precioso, la gracia se lo reanendo. Y al remadero precioso, la gracia se lo reanendo. Y al remadero precioso, la gracia se lo reanendo. Y al remadero precioso, la gracia se lo reanendo. Y al remadero precioso, la gracia se lo reanendo. Y al remadero precioso, la gracia se lo reanendo. Y al remadero precioso, la gracia se lo reanendo. ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh!